¡Solo maté a un funcionario pu... ¡Ustedes han matado más! Señoras y señores, me han llamado para detener la mayor amenaza que la humanidad ha visto Reddit Y allá arriba, oh sí, eso está muy Reddit Gold, como dice la chaviza Y un cabrón así, completamente vestido en rosa No debieron haberme baneado de R-Memes Y bebé, ¿qué es esto? ¿Por qué cometes desesperación? Soy un asesino ¿Era eso trabajar en el McDonald's y los dos me dejan igual de mal con la sociedad? ¿Quién eres tú? ¿O estás aquí para revisar a mis chunco pops? Si son funco pops, a ver cuáles tienes Oye, oye, oye amigo ¿Y si lo piso? ¿Y si le daño a la caja? ¿Mueves? ¿Con cuál la...? La canción está buena ¿Y los cabrones viendo por afuera un cabrón? ¿Los tipos que voy a asesinar viendo por afuera un cabrón así bailando? Estar en una pijamada armados a los diez de la noche por venir con armas químicas cositas cilis de la vida A veces tengo miedo de que vengan por nosotros ¿Cómo crees? Somos policías ¿Qué pueden hacer yo con un arma experimental en el culo? Gente, es que el problema es que nos quisimos volver ricos de forma rápida Pero se nos olvidó algo El trabajo de vida siempre paga No importa si tengo que venir a mi oficina todos los días sin matar a toda esta gente Está bien Estoy listo, don Cangrejo, para seguir con mi trabajo Ya saben lo que dicen Si disfrutas lo que... Si amas tu trabajo, no trabajarás un solo día Puta madre, ¿cómo cambio de arma? Te vi una oportunidad y dijo ¿Sabes qué? Eso es lo que estaba esperando Y no supero que ese güey le abrí la ventana tantito Y dijo ¡Libertad! Y se lanzó por la ventana Uy Alguien se lo... ¿Quién dejaría aquí? Un perfectamente funcional riñón Dios mío, esta gente no sabe lo que tiene Yo sí Reviso sus cuerpos después Exactamente lo que tienen Ya Es nuestro mejor asesino para el trabajo ¿Cuáles son sus habilidades, señor? Tiene un prepucio retráctil Creo que la verdad Esto de tener libre albedrío Y mi potálamo está como generándome demasiado espacio Entonces yo creo que le sería bien mejor a la compañía Si me sacara la mitad del cerebro ¡Soy una persona otra vez! ¿Con qué? ¿Qué se sentía? Volví a sentir ¡Wow! Mi luz divina ha sido restaurada, gente ¿Cómo en Fall Guys? Las sociedades secretas son igualitas a Fall Guys Como la economía siempre vuelve a subir Voy a traerle A toda esta gente que no conoce Los préstamos bancarios e hipotecarios Ellos no tienen idea De lo que se pierden allá afuera En el mundo civilizado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!